Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Viva la Vida con Marcela. Un placer enorme estar nuevamente con ustedes en este miércoles, llevar este espacio donde vamos a dar a conocer lo que nuestro invitado especial viene a platicarnos. Recuerde que cada ser humano tiene ese sello distintivo tan importante, tan especial y que algunas veces nos ayuda a crecer y también nos ayuda a saber cómo son las otras personas, los otros seres humanos. Y en esta tarde tengo como invitado especial al licenciado Alberto Morales Bernal. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido a Viva la Vida con Marcela. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcela, muchas gracias por invitarme a todo tu público. Gracias por vernos. De verdad, estoy muy contento de estar aquí. Sé el rating que tienes y es un honor estar en este programa. Gracias. Y ¿sabes por qué te traje? Porque sé que eres un ciudadano comprometido, no nada más comprometido contigo mismo, con tu familia, sino también con la sociedad tuxleca, porque bueno, pues toda tu vida has vivido en esta bella ciudad. Sí, la verdad es que aquí nací y aquí crecí. Estuve un tiempo fuera, tres, cuatro años, que fue lo que duró la carrera y regresé inmediatamente. Yo no puedo estar lejos de Tuxle. Me gusta mucho mi ciudad y la verdad es que a veces siento que no valoramos tanto los tuxlecos. Todas las ventajas que aún tenemos como ciudad comparado con cualquier otra ciudad del país, sobre todo con las capitales. Así es, Alberto. Bueno, pues hoy me gustaría que abras tu corazón y que nos platiques de ese personaje importante que muchas veces no conocemos, del ser humano, de Alberto, la persona. ¿Cómo se define Alberto? Podría definirme en tres palabras. Creo que soy una persona noble, creo que también al mismo tiempo soy una persona dinámica y un poco contradictoria al último, pero sí me considero una persona muy tranquila. Entonces, esas son las tres palabras que a mí me gusta definirme. Pero al final de cuentas, las definiciones que uno de, pues, no son tan trascendentes, sino es como la gente te perciba, ¿no? Esa es la realidad. Uno puede decir que es una buena persona y quizá no lo seas. O la gente te puede percibir de otro modo. Pero dicen que los ojos como que son parte de tu alma y transmiten, y siento que tú transmites también mucha paz, mucha tranquilidad, y que eres un ser humano que siempre está presto a ayudar. Y de esa parte vamos a platicar, pero platícanos un poco de Alberto, de sus estudios, de cómo logras tú ser esta persona que eres hoy. Bueno, me voy hacia atrás entonces. Yo nací aquí en Tuxtla y creo que parte importante de quién soy, pues, se lo debemos como yo creo todos los seres humanos a nuestros padres. Mi papá es maestro del UNACH desde hace 39 años. Justo la edad que yo tengo es la edad que mi papá lleva dando clases en el UNACH. Es contador público, mi mamá es trabajadora social y realmente mi mamá se dedicó 100% como muchas mujeres tuxtlecas y mexicanas a su familia, ¿no? Ya fue cuando nosotros teníamos cierta edad que empezó a dedicarse a algunas actividades comerciales, venta de productos, negocios de comida, pero realmente su prioridad, y se lo agradezco mucho, es que siempre fuimos sus hijos. Somos dos, mi hermana Daniela y yo, ¿no? Y, pues, tengo recuerdos de muy pequeño. Nací prácticamente en el centro de Tuxtla, en la Tercera Sur y Segunda Oriente, muy cerca del Mercado de Azordaz. Entonces, tengo muy buenos recuerdos del centro, de cuando de la mano me llevaba mi mamá al mercado. Y me acuerdo muy bien de que comía, antes vendían, porque ahora ya no las venden, pero antes vendían bolitas de quesillo casi como de este tamaño, y chapulines. Era lo que más me gustaba comer ahí en el Mercado de Azordaz. Y el pozol, claro. El pozol de allí. Era muy bonito ir con mi mamá prácticamente un día sí, un día no, ¿no? Al mercado. Eso era cuando iba en el kinder. De allí estudié la primaria en la Antonio Caso, que está por el niño de Atocha. Después estudié la secundaria en la Ignacio Ramírez. Regresé en la secundaria en la Antonio Caso. Y en la prepa, estuve en la prepa 2, que creo que fue la mejor etapa de mi vida. Muchos dicen que la prepa es como que la mejor etapa, porque es cuando se conoce a los amigos que te duran para toda la vida. Y yo creo que sí, ¿no? Muchos de los amigos que hice ahí, tengo la fortuna de que hasta la fecha, son los amigos. Creo que es cuando uno se encuentra a sí mismo, ¿no? La adolescencia, pasando a la adultez, y esa es etapa de la preparatoria. Estudié en la prepa 2 muy orgullosamente. Ok. ¿Y tus estudios profesionales? En la UNAM. Estudié Derecho en la UNAM. Hice, presenté mi examen de admisión y me fui al DF, a la Ciudad de México a estudiar. Después, acabando, regresé aquí y me incorporé a actividades en la administración pública, pero también fue muy enriquecedor haber vivido en otro lado. Sí, claro. Aprendes, conoces, son otras culturas. Valoras. Idoloquea y valoras. Estando en la Ciudad de México, entiendes que el queso chiapaneco se evalúa igual que un lingote de oro. Realmente, ¿no? Porque los quesos allí no son ricos y ahí valoras muchísimo los sabores de chiapas, de tuxtlan. El queso, la carne, el tascalate, el pozol. O sea, a lo que estamos acostumbrados, pues, simplemente no lo hay por allá. O son de una calidad muy distinta. Entonces, era muy valioso para mí cuando me mandaban mis papás. En aquel momento, hasta por paquetería te mandaban alimentos de aquí. Y entonces, cuando uno regresa, descubre que... A veces me pregunto si vale la pena salir a estudiar. Siempre es bueno aprender, conocer y todo, pero ya en retrospectiva quizá lo pensaría dos veces. Y quedarme no hubiese sido una mala idea. Aquí en Tuxtla. Sí. Pero igual también todas las cosas pasan por algo y vas, te preparas, regresas y das lo mejor de ti a tu ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que más amas de Tuxtla, pero principalmente de los tuxtlecos? Principalmente... De Tuxtla lo que más amo es la tranquilidad como ciudad. La seguridad que aún tenemos y eso me preocupa mucho que lo vayamos a perder. Porque vemos que cada día se dan episodios que no se daban antes en cuestiones de seguridad en la ciudad. Y es mi mayor temor y preocupación que se pierda la seguridad que siempre hemos tenido. Y de los tuxtlecos, la calidez. Tuve la oportunidad, como te digo, de vivir en la Ciudad de México. Viví también cerca de año y medio en Toluca. Y tengo la oportunidad de conocer otras ciudades. Y la calidez del tuxtleco no la hay. No la hay en ningún otro lado. La amabilidad de la gente de aquí de Tuxtla es incomparable. Y eso a veces no lo vemos. No lo vemos porque precisamente vivimos aquí. No podemos estarnos comparando constantemente con otras culturas. Hablo de otros estados o ciudades. Y realmente es ahí donde hay que dar a conocer nuestros propios valores y decir, oigan, aún estamos en la gloria aquí. Y aún como ciudadanos en Tuxtla valemos mucho, mucho, mucho la pena como sociedad. Así es. Y hay que cuidar eso. Que no se pierda, de verdad. Yo creo que esa es mi principal preocupación. La seguridad. Sí, la seguridad. Y que no perdamos como sociedad tuxtleca los valores que tenemos. Bueno, yo te conozco. Tú eres de Sintalapa. Entonces, me debes de entender. Porque pasa lo mismo. Sintalapa es una ciudad pequeña. Tengo familia allí. Entonces, los valores que se tienen, incluso muchas veces, son todavía más arraigados que acá en la capital. Y tú me debes de entender a lo que me refiero. Cuando yo me voy a otras ciudades, te das cuenta que los valores de tu ciudad son realmente importantes. Pero esos valores vienen de algo muy importante. De la familia, del seno familiar también. Sí, definitivamente. Entonces, platícame un poco de tu familia. Bueno, pues como te decía, mi papá es maestro. Mi papá es contador público. Da clases en la UNACH, en la Facultad de Contaduría, Finanzas. Se ha especializado en finanzas. Es una persona a la que he admirado toda la vida. Incluso creo que fue inconscientemente la influencia para que yo jugara. Porque yo me fuera. Porque él estudió igual en la UNAM. Y él jugó fútbol en primera división a nivel profesional. Entonces, nunca me lo dijo. Nunca me incitó a irme o a todo. Pero sí, por ejemplo, el fútbol era una pasión que a los dos nos unía y nos sigue uniendo. Y yo quería seguir esos pasos. Nunca se lo dije. Pero bueno, quizás es un momento que él lo sepa. Y fue parte del cual yo decidí irme a la misma universidad que él estudió. Y probar en el mismo equipo en el que él jugó. No, en los Pumas. Que tuve la oportunidad de llegar ahí a las reservas. Pero ya no llegué a más. Él sí. A él le fue mejor. Pero siempre ha sido una influencia. Pensamos muy diferente. Pero tenemos más coincidencias que discordancias. Y pues el amor de padre e hijo está ahí todos los días. Todos los días. Creo que soy más cálido yo que él. Pero realmente, y más este 2020, creo que nos ha hecho voltear atrás. Y ver, realmente, valorar lo que tenemos. El tener a nuestros padres sanos. Yo los considero jóvenes a mis padres. Por eso, hablando de mi papá. Por el lado de mi mamá. Que te puedo decir. Una mujer que se entregó totalmente a nosotros. Que veló siempre porque no nos hiciera falta nada. Que era la que, ya sabes, el papá. Era el que salía a trabajar. Llegaba tarde, cansado. Pero siempre estuvo atento, hay que decirlo. Pero mi mamá era la que se chutaba a los dos hermanos. Y los pleitos y las tareas. Y la comida. Que también es algo con lo que sufrí mucho cuando me fui. Mi mamá es una excelentísima cocinera. Y ahí ya me doy cuenta que no solo lo digo yo. Lo dicen todos los amigos que invitas a comer. Y la familia. Entonces, esa parte cuando tú te vas, la sufres. Y después la valoras. Pero es una mujer a la que le debo también quien soy. Que se entregó totalmente a mi educación. Porque, como decías, los valores y la educación se recibe en casa. La instrucción se recibe en las escuelas. Pero la educación la recibimos en la casa. Y fue una persona que me educó. Hoy tengo una hija de cuatro años que le encanta pasar tiempo con ella. Con su abuela, igual que con sus abuelos maternos. Pero cuando va a casa de mis papás, mi hija. O sea, yo quedo como muy tranquilo. Y el otro día, de broma, le decía, devuélvanla a los 18 años. O sea, edúcala como me educaste a mí y a mi hermana. Y con eso me daría yo por bien servido. Y alimentala como nos alimentaste. Me daría por muy bien servido. Si fuera así. Creo que mis hijos tienen grandes abuelos de los dos lados. Y eso es lo que te puedo decir de mis padres. Qué padre. ¿Hay algún episodio que te haya marcado, pero para bien de tu vida. Que tú digas, esto es lo que yo recuerdo. Y que me ayudó a crear y a lograr mis sueños. Yo creo que hay muchos. Hay muchos. Mis padres nunca han sido, nunca hemos sido de una familia, digamos, rica. Siempre me considero de la que cada vez se extingue la clase media. Porque cada vez es menor y a nivel nacional por la situación económica. Entonces, nunca fuimos ricos. Y hubo momentos en que sí hubo carencias. Hubo varios momentos que quizá me marcaron. Hubo alguno que cuando yo estudiaba, traté de buscar un trabajo lo más pronto posible en la Ciudad de México. Pero sí recuerdo que en los primeros días o cuando de plano había veces que sí tenía trabajo y veces que no. Mis papás hacían un esfuerzo por mandarme dinero para que yo pudiera comer, estudiar, lo básico. Pero recuerdo que quizá no me administré bien y hubo un día en que tuve que decidir entre comer o ir a la escuela. Y obviamente decidí comer. Entonces, eso me marcó mucho en el sentido de decir, ese dilema al que yo me enfrenté un día, creo que hay mucha gente que no se enfrenta solo un día. Que se enfrenta quizá todos los días de la semana eso. Y no hablo de zonas rurales, o sea, hablo de las mismas capitales. Nuestra capital sí tiene cinturones de pobreza y hay que atenderlos y hay que mejorarlos. Quizá ese día fue uno de esos en los que te definen y te marcan de qué es lo que tú eres. Y qué es lo que debes de hacer para que, o sea, es un problema al que me enfrenté. Y en ese momento pensé cuántos más nos estarán enfrentando a esa decisión. Y ahora me hace pensar en todos los niños y los papás. Muchos, recuerdo amigos en la secundaria que de repente ya no llegaban. Y me los encontraba pues ya trabajando para ayudarle a sus papás. Y yo tuve la fortuna de no pasar por eso. Es fortuna. Y es ahí donde te das cuenta que hay personas que somos más privilegiadas que otras. Y hay personas que son más privilegiadas que tú. Y debes de conjuntar todas esas distintas maneras de vivir de la sociedad. Y buscar que todo lo que hagas vaya encaminado a un bienestar común. O de todos. Que a todos nos vaya bien. Así es. Si tuvieras la oportunidad por todo lo que has vivido. Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Contigo fue solo un día de tomar esa decisión. Muchas personas que desafortunadamente no es un día, son muchos. Y lo más triste es que no son ellos, sino son sus hijos quienes también padecen esta situación. Claro. Pero bueno, si tuvieras la oportunidad de poder apoyar. ¿Qué harías tú para solventar toda esta situación? O apoyar a la ciudadanía. Mira, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Te podría hablar de Tuxtla, que es donde más estoy enfocando en este momento mis esfuerzos, mi trabajo. Yo creo que hay instituciones que fueron diseñadas para la asistencia social y que los gobiernos han ido desgastando. Yo creo que si tuviera la oportunidad de hacer algo, lo que haría es darle poder a la ciudadanía. O sea, que la ciudadanía fuera la que tuviera el poder realmente en las instituciones, que la ciudadanía gobernara junto con quien encabece cualquier proyecto. Y estoy seguro que eso haría que las cosas mejoraran en todos los sentidos. Esa decisión no me gustaría que ningún niño tuxtleco ni joven estudiante la tuviera que decidir en Tuxtla. Por lo menos te hablo, te insisto, te hablo de Tuxtla. Me gustaría que no fuera en el mundo, pero debemos empezar por algún lugar. Entonces me gustaría que ningún niño, ni joven, ni adulto o joven que esté estudiando en la universidad, tenga que tomar esa decisión de si ir a la escuela o comer, ¿no? Y que ningún padre tenga que tomar la decisión de si mandar a su hijo a la escuela o mandarlo a trabajar para ayudar en la casa. Esas son las decisiones que me gustaría que no tuvieran que tomar. Y hacer cosas desde la ciudadanía, tratar que la ciudadanía tenga el poder de las instituciones para que todos los esfuerzos vayan encaminados a ayudar a la gente y que esas decisiones, insisto, no se tengan que tomar. Es algo que muchos considerarían imposible, pero algo en lo que se puede trabajar y se puede reducir, ¿no? Si no, no existirían países de primer mundo. Eso, el que exista algo, quiere decir que es posible, ¿no? Y el que haya países donde esas decisiones ni siquiera pasan por la cabeza de sus pobladores, quiere decir que aquí también podríamos lograrlo, ¿no? Quiere decir que hay maneras de lograrlo. Y nosotros somos muy ricos culturalmente y en valores como sociedad, como para no poder lograr algo así, ¿no? Cuando nos conocimos, igual en una breve plática, dijimos que a veces no vale la pena ya hablar de lo mal que se ha hecho hacia atrás, ¿no? Sino de lo bien que se puede hacer. Así es. Pero todo es con esfuerzo, con dedicación, pero principalmente con amor. Así como se hacen las cosas, ¿no? Y como yo creo que tú las estás haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Porque cuando te solidarizas o eres empático con lo que otros viven, eso habla de que eres un ser humano que sí quiere ayudar a la gente. Mira, le acabas de tocar una palabra. Yo sí le tengo mucho amor a Tuxtla. Y incluso traemos un proyecto donde ese es nuestro estandarte, ¿no? No me gustaría hablar de cuestiones que no fueran más que personales, pero en nuestro proyecto el amor por Tuxtla es nuestro lema. Y es ahí donde nos diferenciamos de cualquier otro. Y dijiste una palabra, que es la empatía. Y es ahí donde nos ha ido mal como sociedad. Y nos ha ido mal con los gobernantes, porque han accedido al poder personas que no tienen la capacidad de ser empáticos, porque han sido la mayor parte de su vida privilegiados. ¿Cómo no vas a ser empático con un padre de familia cuando tú viviste lo que yo te platiqué, que fue un día, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta que es la empatía, ¿no? ¿Cómo nuestros gobernantes van a ser empáticos en tratar de mejorar el transporte público cuando realmente no lo han usado, ni lo usarán, ni lo usan? Entonces, solo alguien que ha usado el transporte público, que lo usa y que lo seguirá usando, es quien realmente se va a preocupar. ¿Cómo alguien se va a preocupar por una ciudad si realmente nunca han vivido aquí y seguramente después de que tengan el poder no van a vivir aquí? O sea, no es un vaticinio, ¿no? La historia lo dice. Muchos de nuestros gobernantes acaban por irse a vivir después de ser gobernantes a otros lados. Entonces, solo alguien que le tenga verdadero amor a la ciudad y que quiera quedarse a vivir en ella, hará bien las cosas para que no se tenga que ir a vivir a otro lado. Y a mí, la verdad es que me gustaría siempre, quiero vivir aquí en Tuxtla, quiero que mis hijos nunca tengan que cambiarse de escuela porque su padre se ha mal visto y ese es el motor y hay muchas veces el freno y el acelerador para tus acciones. Así es, Alberto. Muy bien lo que nos estás platicando. Señores, vamos a seguir en Viva la Vida con Marcela. Está con nosotros Alberto Morales Bernal, nuestro invitado. Vamos a una pausa y volvemos. Ok, ya estamos de regreso con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros. Sigue como nuestro invitado Alberto Morales Bernal. Alberto, sabemos que tú amas a Sintalapa y lo has externado, ¿no? Y por amor, perdón, que amas a Tuxtla. Es que estoy enamorada de Sintalapa. Te proyectaste. También amamos Sintalapa. Mis abuelos están allá como no. Sí, ¿verdad? Y sé que tú conoces Sintalapa. Por supuesto. Pero mira, ya te dejé el mensaje, ¿eh? Te quiero ver trabajando por Sintalapa pronto. No, ya lo hemos hecho y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo en el nombre de Dios. Yo sé que tú eres una persona también creyente, que amas a Dios, que confías en Dios y que tus pasos están bajo su guía, ¿no? Bajo su guía y si voy más allá también soy temeroso de Dios. O sea, siempre pongo a Dios por delante, pero no lo expreso mucho, ¿no? A veces mi esposa me regaña, ella es... Los dos somos católicos, pero ella es, digamos, más apegada a la doctrina, ¿no? Para mí Dios ocupa una gran parte de mi pensamiento en todo el día. Quizá no lo expreso como lo debería expresar, pero soy muy creyente, muy ferviente y también un poco temeroso, ¿no? O sea, yo sí creo en... No en un Dios que castigue, pero sí en un Dios que valora la persona que eres y tus acciones. Así es. Y creo que eso también nos hace falta. Claro. Y hablando de buenas acciones, yo sé que tienes mucho interés por hacer cosas buenas en Tuxtla, que amas a los tuxtlecos y que también tienes ese deseo de que se transforme y de que cambien. Que el gobierno que llegue trabaje verdaderamente como debe hacerlo. Platicanos de ese proyecto que tú tienes para los tuxtlecos. Mira, yo creo... O sea, para empezar, sí, sí quiero trabajar este 2021. Sí quiero trabajar por Tuxtla. Vamos por Tuxtla. Vamos a trabajar en Tuxtla. Estoy seguro, ¿no? Legalmente hay algunas cosas que no puedo mencionar, pero hay tres cosas fundamentales que hay que hacer en Tuxtla. Hay que... Primero que nada, quizá esta no era nuestra prioridad hace un año, pero hoy, debido a la pandemia, la prioridad número uno debe ser generación de empleo y reactivación económica. En Tuxtla tenemos que ayudar a los grandes empresarios, a los medianos empresarios, a los pequeños empresarios, y hasta puede sonar polémico, pero hay que decirlo, también hay que ayudar a los comerciantes ambulantes, a los que están en la calle. ¿Por qué? Porque generan economía, generan dinamismo, y hay que apoyarlos. Hay que... Esos que dicen de consumo local tienen toda la razón. Hay que consumir primero a nuestros comerciantes de los mercados, a los ambulantes que estén regulados y a los que no hay que regularlos, pero hay que consumirle a la gente que vive aquí en Tuxtla. Y hay que consumir a los productores tuxtlecos y chiapanecos, porque también hay que ser honestos. Mucho de lo que se consume en Tuxtla viene de otros municipios y eso nos ayuda a todos como Estado. Entonces, yo sí invito a la gente a que el 2021 de este año sea un año en que todos nos ayudemos, todos consumamos cuestiones y productos locales de Chiapas, principalmente de Tuxtla, obviamente como un interés tuxtleco, pero también tenemos que hacer que nuestras autoridades, y eso es en lo que vamos a trabajar, queremos ser autoridad. ¿Para qué? Para que demos todas las facilidades que haya que darle a la gente para poner sus negocios, a los empresarios hay que ayudarles, condonarles servicios que dependan del municipio, para que se vuelvan a generar los empleos que se perdieron. Fue una gran pérdida de empleos y empezamos a ver una recuperación porque creíamos que la pandemia iba a terminar y realmente no ha terminado. Entonces, tenemos que seguir impulsando todas las acciones encaminadas a que se generen empleos en Tuxtla y que haya una reactivación económica. Segunda, era un tema que antes era la prioridad y que ahora, desafortunadamente por la pandemia, será el segundo eje de nuestro proyecto, pero tiene que ser también prioritario, que no se pierda la seguridad pública en Tuxtla, que no se pierda el que los niños, yo recuerdo, tengo una anécdota y te va a hacer ver cómo era el Tuxtla de los ochentas. Cuando yo tenía ocho años, nosotros vivimos en el Fobiste Paraíso, por su nombre, indica, es del Issste, por el trabajo de mi papá, por ser maestro, pertenecía al Issste. Algo increíble es que el día del niño llegaba un camión por nosotros, subíamos todos los niños y nos llevaban a un salón de fiestas, nos daban pastel, refresco, juguetes y regresábamos sanos y salvos a nuestra casa. Impensable el día de hoy, impensable una, que los papás te dejen ir en un camión con un extraño. O sea, lo raro o lo que suena extraño es que en este momento yo no, ni yo creo que tú tampoco dejarías ir porque así súbete hijo en un camión a los ocho años. Lo raro es que en aquel entonces sí te dejaban tus papás, pero lo más raro es que y lo afortunado es que no te pasaba nada. Y eso es el Tuxtla de los ochentas. Dime si hoy un padre de familia dejaría ir en un camión a su hijo de ocho años a un evento y que lo no. O sea, yo no lo haría. El país en general ha cambiado y Tuxtla, pues desafortunadamente también se ha metido en esa dinámica y hay que recuperar eso. Me gustaría algún día tener la confianza de que mi hijo se pueda ir a un evento y que pueda regresar sano y salvo. Hoy yo no lo haría. Hoy no lo haría, pero hay que trabajar para recuperar que nuestros hijos puedan seguir jugando en las calles porque aún se puede. Aún pueden jugar en las calles, ¿no? Desafortunadamente no en todas las colonias y no a todas horas, pero aún se puede. Hay que cuidar mucho eso. Hay que cuidar que las señoras, las señoras, además de casa, puedan ir al centro con seguridad. Hay incidentes cada vez mayores en cuestiones de que hay asaltos en el centro, hay violencia de género contra las mujeres. Somos un municipio que ha tenido casos de violencia contra las mujeres. Yo no digo que antes no pasara, pero realmente sí vemos una multiplicación en los casos. Entonces hay que cuidar a nuestras mujeres, primero que nada, ¿no? Y esto no lo digo como pose, o sea, la gente cercana a mí sabe lo que cuida a mi mamá, a mi hija, a mi esposa. Las mujeres son todo para nosotros, ¿no? Son el pilar, es lo que nos une, el seno materno, pues. Entonces como tuxtlecos hay que cuidar a nuestras mujeres y si cuidamos a nuestras mujeres, cuidamos a nuestra sociedad. Una mujer bien cuidada es una mujer que educará bien a sus hijos y será un ciclo positivo que se genere. Claro. Esos son los ejes que trabajarías en... Sí, claro. Sí. Muy bien. Pero hablando de las mujeres, ¿qué más harías por las mujeres tuxtlecas? O sea, independientemente que sabemos que está esta violencia, que viven esa violencia, pero que vienen igual desde casa, ¿no? A veces. A veces sí. Sí, a veces y desafortunadamente, otras veces en la calle. Pero bueno, ¿qué harías también por nuestras mujeres? Mira, yo creo que a la mujer tuxtleca hay que darle alas. Eso es lo que hay que hacer con las mujeres tuxtlecas. ¿Darle alas en qué sentido? Yo he vivido toda mi vida prácticamente acá, entonces conozco perfectamente a la característica de la mujer tuxtleca y la mujer tuxtleca es muy entrona, muy emprendedora, muy luchona, muy cálida, muy amable. Entonces, hay que concientizar a los hombres de que le permitan volar a sus mujeres, que permitan que la mujer sea una pequeña empresaria, una gran empresaria, una comerciante, hay que darles todas las facilidades para eso. Un político cualquiera te diría hay que empoderarlas. Sí, claro, es un término que se ha venido usando en los últimos años, pero ¿qué significa empoderar a una mujer? ¿Empoderarla qué? Ya hay una ley de paridad de género, muchos no están de acuerdo con eso, pues si la hay es porque es necesaria, a mí me gustaría que no existiera esa ley, pero que hubiera una paridad natural y si la ley existe es porque no hay una paridad natural, entonces mientras no la haya, esa ley es correcta, cuando la haya, entonces podríamos pensar en reformarla, pero yo creo que la mujer debe involucrarse más en los ámbitos políticos, está visto, o sea, no te lo tengo que decir, yo creo que lo platicamos el otro día, los países que son gobernados por mujeres les va mejor, ¿no? Y me dicen, ah, bueno, entonces ¿por qué tú tienes un proyecto político y lo quieres encabezar tú? Bueno, a mí me gustaría encontrar una mujer tuxtleca a la que yo pudiera seguir, te lo juro, y desafortunadamente no hemos permitido como sociedad que las mujeres vuelen y hay que abrirle las alas a las mujeres, hay que darle lealas a las mujeres y permitir que, bueno, me encantaría, ¿no? En una publicación en redes sociales se empezó a mencionar mi nombre para Tuxtla y una feminista, el mío y de varios más, pero todos éramos hombres, y una feminista a la que yo respeto mucho, a lo mejor la conoces, Selena Domínguez, hizo el comentario y que dijo, uy, pura hombrada, y pues tiene razón, y yo lo único que le puedo comentar es, si tú te postularas, yo votaría por ti, yo te seguiría, ¿no? y realmente lo digo en serio, o sea, de verdad, me gustaría que las mujeres volaran en todos los sentidos, ¿no? y me gustaría que las mujeres encabezaran, y estoy seguro que nos iría mejor como sociedad, o sea, yo los he seguido los países que son gobernados por mujeres, les va mejor, son países más pacíficos, son países más cuidados, mejor gobernados, es como si una madre nos gobernara y una madre nunca, nunca, nunca va a hacer algo en contra de sus hijos, así es, Entonces, ese concepto de empoderar a las mujeres, hay que descifrarlo, hay que entenderlo, pero sobre todo hay que llevarlo a la práctica, no me gusta mencionarlo porque siento que ya han abusado de él los políticos, ¿no? de decir, hay que empoderar a las mujeres, sí, ¿qué estás haciendo? Te veo a ti, no lo veo a las mujeres. Y nada más es de palabra, ¿no? Porque en algunos lugares, en algunos municipios, yo aplaudo igual, han habido, y también aquí en Tuxtla ha tenido presidentas mujeres, pues, en otros municipios igual, pero hay... Y no nos ha ido mal, ¿eh? Con ellas. Sí, claro, pero no siempre las mujeres tienen las mismas oportunidades y las mismas facilidades, por lo que tú dices, porque hay en algunos municipios que son los hombres, y perdón, no puedo generalizar, pero son hombres machistas, de decir, ay no, ¿cómo una mujer va a encabezar a este municipio? No hablemos de los municipios, hablemos en cuestiones de trabajo. Sí, cuestiones laborales. Sí, nada más ahí es donde un hombre dice, ¿cómo voy a tener de jefa una mujer? No, pero hay otros hombres, como tú, que aplauden y que dicen, órale, adelante, yo te apoyo, yo y vamos, pues, de estos hombres se requieren también, pues, que cambien ya. mitad y mitad, se requieren hombres que piensen quizá un poco como yo, de que yo no tendría ningún problema en seguir a una mujer, pero hoy no veo una mujer que realmente se decida a tener un proyecto serio, y eso no es culpa de las mujeres, quiero aclararlo, entonces, hay que, como tú dices, hay que impulsarlas, pero yo siento que ni siquiera necesitan impulsarlas, que se han ganado ellas mismas, ustedes mismas, los espacios a pulso, entonces, vuelvo a lo de la ley, o sea, es una ley porque se requiere, ojalá no se requiriera, ojalá no se requiriera, y muchas veces, los que hemos estado metidos en el ambiente político, nos cuesta encontrar a los perfiles de mujeres, porque vivimos en una sociedad machista, entonces, no falta el esposo que le dice, oye, no, o sea, ¿cómo quieres participar? vas a dejar aquí la casa, lo veo yo en mi casa en este momento, a veces, mi esposa con justa razón, me dice, oye, aquí está tu casa primero, y tienes razón, o sea, y, ¿qué más le puedo pedir a ella? que, que, si yo estoy creando, generando un proyecto, es porque ella está sacrificando gran parte de su persona, para que la casa siga en pie, lo digo tal cual, ¿no? Entonces, hay que empezar desde los cimientos de la familia, a cambiar ese pensamiento, y no sólo como tú dices, o sea, no sólo decirlo de palabra, ¿no? De verdad me gustaría, en algún momento, seguir el proyecto de una mujer. Excelente, muchísimas gracias Alberto, por darnos la oportunidad, la oportunidad de platicar contigo, de temas tan importantes, desde abrir tu corazón, y que nos vengas a platicar, tu vida personal, de tu familia, de tus proyectos, de lo que anhelas, para los tuxlecos, para los tuxlecos, que eso es también, muy, muy importante. Sé que este 2021, te está pintando de maravilla, porque, lo dices en tu rostro, esa sonrisa, y me da muchísimo gusto, esperamos de que todos tus propósitos, tus proyectos, encaminados al bien común, se concrete, se logre, que seas un hombre más exitoso del que eres, y que sé que también, este, hay una parte de ti, muy bonita, que aquí lo descubrimos, con todos nuestros invitados, que es el artista, que llevas dentro, mi querido Alberto, ¿tú has cantado alguna vez? Sí, ¿sí? Sí. ¿Muchas veces? Varias, hasta que me quitan el micrófono, porque no soy bueno. No eres bueno. No, para nada, para nada, pero, este, lo, hago lo que, estamos acostumbrados a hacer aquí en el programa. Ah, perfecto, sí, ya le comentaba, tras bambalinas, Alberto, Alberto, con la pena, pero te voy a hacer cantar, y ustedes, han escuchado cantar, a todos mis invitados. ¿A todos? A todos. A todos, 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 todos. Todos los invitados. Nadie se ha negado. Gracias a Dios. No puede ser el primero. No puede ser el primero. Por favor, no vas a defraudar. Nada más te voy a hacer una pregunta antes. ¿Quién fue tu último invitado y cuál cantó? Mi último invitado fue Alex, ¿verdad? El psicólogo que nos vino a platicar de cómo algunas personas no logran concretar sus sueños, el por qué nos quedamos a mitad, y él me canta, y bueno, él cantó a todos nuestro auditorio, la de Recuérdame de Coco, ¿te acuerdas de la película de Coco? Recuérdame. Claro. Esa. Entonces, este, bueno, pues hay muchos que han cantado temas también padrísimos, hay otros que inclusive, Alberto, déjame decirte que vienen aquí con esa sensibilidad, y que han llorado cuando platican de esa canción, porque es una canción especial, pues algo que te recuerde a alguien, y si como dos, tres personas han llegado hasta las lágrimas. Déjame felicitar, por tu programa es buenísimo, tus preguntas llegan dos, tres veces, estuve a punto de, este, te hace meterte al interior de uno mismo, y dos, tres veces se me iba a salir la lágrima, pero aguanté, este, no sé de qué canción, déjame pensar, déjame pensar, podría ser Color de Esperanza, podría ser, tuyo, se lo dedicaría obviamente a mi esposa, puede ser esa. ¿Tuyo? Tuyo. Vamos, adelante, dedicado con mucho amor, ¿cómo se llama tu esposa? Andrea. Andrea, ok, una excelente mujer. La mejor que me pude haber encontrado. Sí. ¿No? Este, veníamos platicando, si tenemos tiempo, nos veníamos platicando con Nacho en el carro, de que, a veces soy bromista, y a veces hago bromas un poco pesadas, y a un primo le dije, nos presumió a su novia, le digo, oye, ya cásate, difícilmente otra mujer como ella te va a volver a hacer caso, y me dijeron, ay, qué mala onda, pero obviamente se rieron, le digo, no, espérense, lo digo por experiencia, mi esposa realmente soy un hombre afortunado en que se haya fijado en mí, o sea, es una mujer bella por fuera, pero más bella por dentro, y intensamente comprometida con su familia, y aparte trabaja en una empresa del gobierno, digo, para no hacerle mala publicidad o buena, y aparte es muy dedicada a su casa, que es doble trabajo, porque alguna vez alguien me instruía que las mujeres, cuando les preguntas, oye, ¿y trabajas? El trabajo de casa es trabajo, y aparte trabajas doble cuando laboras en una institución o en una empresa, y llegas a la casa, y uno a veces cree que a los hombres no nos toca ayudar, no nos toca cuidar a los niños, y es algo totalmente falso, y algo con lo que luchamos, no porque nos los inculque, sino porque así lo hemos visto durante años, y es una lucha que yo doy a diario, el tratar de darme cuenta que también a mí me toca, tenemos turnos, así le decimos a mi esposa, y a veces es el motivo de algunos pequeños enojos, entonces mi turno, tenemos un hijo de un año y un mes, entonces mi turno empieza a las 11 de la noche que yo llego, hasta las 7 o 8 de la mañana, ¿no? Es el turno que me toca. Pesadito entonces. Pues mientras es bebé, sí, ya después ese turno va a desaparecer. Claro, pero es maravilloso, esa etapa tan maravillosa de los niños, a mí me encantan los niños, o sea, amo a los niños, que diremos a mis hijos, ¿no? Pero ya no tengo niños gran, chicos, tengo una nieta de dos años, pero, pero los amo, ¿no? ¿Nieta? Sí. No lo puedo creer. Sí. Tengo una nieta de dos años, se llama Regina, que la adoro con todo mi corazón, y este, pero bueno, volviendo a los niños, pues, entonces esa es la etapa que algunos papás nos evitamos por el trabajo, por X o por Y, y cuando pasa el tiempo, te das de tope y dices, la parte más bonita, que pude disfrutar con mis hijos. No lo hice, claro, mira, tengo un amigo, no lo puedo ventanear claro, pero en alguna ocasión me dijo, es que yo le tengo mucho miedo, tiene tres hijos, ¿no? Entonces me dijo, yo le tengo mucho miedo al primer año, dice, si me pudiera yo saltar ese primer año, porque son el año duro de las desveladas, y de estar ahí, y él me decía, yo me inventaba trabajo para no estar, digo, bueno, o sea, cada quien, yo nunca me inventé trabajo, pero realmente, aún así, o sea, es más carga para la mujer también en ese sentido, porque hay un, llevan cuando los niños nacen, tienen una conexión espiritual y alimenticia con la madre, que por más que uno quiera dormirlos, no se van a dormir contigo, se van a dormir con la mamá, ¿no? Te digo, por ahora, por experiencia, que en mi turno, híjole, es complicado, porque mis brazos a los de la mamá, prefieren los de la mamá. Sí, claro, como siempre, son los brazos más especiales, y que dan más amor, no, pero también los papás hoy es, yo de verdad que admiro a los papás, y máxima a los papás solteros, porque hay algunas mujeres que deciden, este, que se queden con el papá, y yo también me voy a trabajar, como hay otros hombres que dicen, se quedan con la mamá, y yo me voy, ¿no? Pero bueno, cada quien vive y disfruta su vida, como quiere. Pero bueno, ya nos vamos a cantar. Sí, órale, yo estaba ganando tiempo, ¿eh? No, 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 pero ya, ya se está terminando el tiempo, no es cierto. Tuyo. Pregúntame más. Tuyo de Rodrigo Amarant. Ok, no, bueno, vamos a disfrutar. Ah, ¿cómo no? Es caro, ¿qué? Alberto Morales, no, me pides así a capela, y no sé si tú tienes, este. Sí, creo que sí, va, y ya este, ya la cantas. Yo quiero agradecer a todos nuestros amigos, que cada miércoles nos acompañan, y a mis invitados, que nunca se han negado, como tú Alberto, a cantar, a disfrutar de esa voz maravillosa, porque es tu vida a través de la música, entonces con esa canción. Mira, yo dije, ahorita me voy a poner, aunque sea el fondo. Pero sí, tú, tú eres un cantante nato, ¿verdad? Ahorita lo vamos a descubrir, ¿no? Pero por favor, chicos, aplauden, si les gusta, aplaudan, y si no, nos vamos a quedar así sin aplaudir. Oh, no me digas. Los aplausos van a, van a determinar cómo cantas, ¿vale? Alberto, ¿ya listísimo? espérame, no, dame un segundo, dame un segundo, porque es que el inicio, no me acuerdo muy bien, dame. Tuyo, si ya la escuché esa canción, ahorita no la recuerdo, pero bueno, va a estar padrísima. Ahorita voy, ahorita. Y me imagino que Andrea va a ser la mujer más feliz del mundo, porque se la están dedicando, Mira, la verdad es que pediré que no vea la entrevista, porque me va a regañar, va a decir, ah, ya ventaneaste tu turno, cantas muy feo, no, no es cierto, no creo que me digas. No, va a estar más enamorada de ti, mucho más. Mira, ahí para que veas, ahí sí, me siento muy seguro, yo creo que ya no va a poder estar más enamorada de mí, donde está, estoy muy enamorado de ella, creo que estamos muy enamorados. Como todas las parejas tenemos problemas, y siempre los hemos solventado, ya llevamos cinco años juntos, y seguramente es, o sea, es de las relaciones que yo pienso que sí, no se van a acabar, ¿no? Y muchos dirán eso, pero creo que las relaciones se acaban por, más por voluntad, que por, que porque según se acaba el amor. Exacto. Tú sí sabes. Sí, claro. Tú sí sabes. Ay, me sorprende que tengas mi hijo. ¿Sí? Sí. Ok. Acá está. ¿Listísimo? Casi, 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 casi. Es solo el inicio, no me acuerdo. Dame un... Un segundito, un segundito más, no te preocupes, seguimos. Ya me acordé, ya me acordé. Soy el fuego que arde en tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú, el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que encío mojar, que temo ahogar de tanto amor. Hasta ahí, porque soy muy madre. Gracias. Oye, si cantas padre, no, es cierto, lo agradezco, tienes que ser cortés con todos tus invitados, y lo agradezco. No, pero, a ver, chicos, ¿gustó o no gustó? Sí, de verdad, sí, cantas muy bien. Vemos solo dos personas acá. cuatro contigo. Está bien, está bien, está bien. Pero sí, padre, cantas muy bien, lo haces muy bien, así es que, por favor, para las próximas reuniones sociales que tengas, ya canta. Es que sí canto, créeme, agarro el karaoke y todo, pero yo soy un observador del público, y no soy bueno, pero, te lo juro que lo hago, pero, ok, pero no, pero no, no es lo que. Los resultados no, 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 no te gustan. Sí, no me favorecen. Ok. Las encuestas dicen lo contrario. La cara de la gente. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, ha sido un placer tenerte esta tarde en este espacio, la verdad, me divierto mucho con mis invitados, yo sí, así como mi programa, vivo la vida al mil, y yo sé que tú también. Y gracias, de verdad, estuvo padrísimo, nunca, y lo digo en serio, nunca había tenido una entrevista como la de hoy, te lo digo en serio, y créeme que tampoco he tenido las miles, pero sí he dado cientos, sí, sí, centenares de entrevistas, sí las he dado, y nunca había tenido una entrevista tan padre como la de hoy. Muchas gracias. Se van a enojar todos los demás que me entrevistaron. No, pero te agradezco, para mí es maravilloso saber eso, y saber que viven y que disfrutan también, el estar aquí. Sí, gracias Marce, te agradezco. Muchas gracias amigos, Alberto Morales Bernal, nuestro invitado de esta tarde, les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado, muchos besos, y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chau.